El motivo es la presentación de la nueva ley de centros museísticos de Castilla y León. Como antecedente, es decir, que la ley anterior vigente es la ley 10 barra 1994 de museos de Castilla y León. En Castilla y León tenemos 351 centros museísticos, 173 son públicos, 147 privados y 31 mixtos. La necesidad de esta nueva ley viene determinada en el segundo plan de actuación de museos de Castilla y León, 2010-2015. La motivación y la oportunidad de la ley es que, al tener esta cifra que he dicho, más de 350 museos, exige, por lo tanto, esta nueva ley abordar de manera racional y objetiva la gestión y fomento de los centros museísticos que se hallan en la comunidad de Castilla y León. La ley también ha sido ampliamente participada por más de 40 entidades. Es una ley que se estructura en un título preliminar, cinco capítulos, hay siete artículos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. La nueva ley, además, tiene importantes novedades con respecto a la ley del año 94, tanto en el apartado de gestión museística y también novedades con respecto a los fondos. Esta nueva ley se resume en varios objetivos. Mejora la ordenación de la estructura museística regional y también adecuarla a patrones museológicos actuales, adecuar el funcionamiento de los centros museísticos a las disposiciones normativas aprobadas, una regulación legal actual de fácil aplicación y que sea también comprensible por los titulares de los centros museísticos, la adopción de modelos que aseguren también la viabilidad y la sostenibilidad de los centros museísticos de la región, facilitar el cumplimiento de las funciones y mejorar la calidad de los servicios que prestan los centros museísticos, proporcionar también un procedimiento de gestión, de organización y de colaboración entre los centros que mejore la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, consolidar a los centros museísticos como agentes participantes del progreso económico de la Comunidad de Castilla y León, promover la difusión y promoción conjunta de los centros museísticos, del patrimonio cultural que custodian y de sus posibilidades también como recurso turístico, e igualmente incrementar los beneficios que reciben los centros museísticos en su relación con la Administración de la Comunidad Autónoma. En conclusión, es una ley que pretende que los centros museísticos utilicen la planificación y la colaboración como un modelo de trabajo habitual dirigido también a cumplir el objetivo y la misión que les corresponde bajo criterios de sostenibilidad y con el propósito de alcanzar también objetivos de política social y cultural que contribuyan también a impulsar el desarrollo de Castilla y León. Como principales novedades de la ley, yo creo que hay, lo he dicho antes, importantes novedades respecto a la gestión museística y novedades respecto a los fondos. En primer lugar, la ley se denomina Ley de Centros Museísticos de Castilla y León frente a la Ley de Museos de Castilla y León, con la finalidad también de englobar nuevas categorías. Se amplía el ámbito de aplicación. La ley anterior solo era aplicable a los centros de competencia de la Comunidad Autónoma reconocidas y la nueva ley será aplicable a todos los centros museísticos que estén ubicados en la Comunidad Autónoma y que no sean de gestión estatal. Se crea una nueva categoría de centro museístico, junto a los museos y colecciones museográficas que contemplaba la anterior ley, se crea una nueva categoría, que es la categoría de Centros de Interpretación del Patrimonio Cultural. Se establecen también nuevas definiciones de los centros museísticos, que tienen dos niveles, y esta dualidad permite establecer objetivos de política cultural y asegurar objetivos de política social. En definitiva, se establecen las dos definiciones con dos niveles. La primera, qué hacen los museos y la segunda, que es la misión, por qué lo hacen. Con el fin también, sobre todo la parte de la misión de los centros museísticos, de acercar a los museos, al ciudadano, al explicarles por qué existen y lo que pretenden conseguir. Se somete también la creación de los centros museísticos a autorización previa. Con la nueva ley, para crear un centro se deberá contar con una autorización previa, estableciendo la ley una serie de requisitos mínimos. Se prevé la posibilidad de que los centros establezcan también acuerdos con otros centros museísticos o con instituciones para suplir, para ampliar, para potenciar sus funciones propias. Se crea el directorio de centros museísticos de Castilla y León, que esta inclusión en este directorio genera deberes y beneficios, y también beneficios como la prioridad en la colaboración con la Junta de Castilla y León. Se configura como un instrumento para facilitar las tareas de técnica museística, pero también de explotación turística y patrimonial. También, en cuanto a las novedades de gestión museística, que en la anterior ley no se regulaba, en esta ley se potencia la planificación y el planeamiento museológico. Los centros museísticos deberán contar con un plan museológico, con un programa de viabilidad, un programa de seguridad, un programa de accesibilidad y también un programa anual de actividades y memoria de gestión. Se establecen tres áreas de trabajo, vinculada a la parte científica y de colecciones, al área de difusión y al área de gestión. Se establece también, frente a la anterior ley que no prevé nada, una serie de requisitos y obligaciones mínimas que constituyen el régimen de acceso y visita pública de los centros autorizados, es decir, un horario estable, continuado, periódico y, en definitiva, tener también regulada el régimen de acceso y visita pública. También se señala la necesidad de permitir el acceso para la investigación y el estudio de los bienes a las personas que acrediten su interés en la investigación, con la finalidad también de apoyar el cumplimiento de la misión y funciones de los centros museísticos. Novedades respecto a los fondos, se crea la colección museística de Castilla y León, constituida por los bienes culturales cuya titularidad corresponde a la comunidad de Castilla y León y se encuentran asignados a los centros museísticos de la misma y también forma parte de esta colección museística la colección de arte contemporáneo de Castilla y León. Se regula, asimismo, la gestión documental de todos los centros museísticos y la nueva ley regula la seguridad, la conservación, los movimientos, las reproducciones de fondos en todos los museos y, de manera específica, de los museos dependientes de la Junta de Castilla y León. Se crea también la red de centros museísticos de Castilla y León, distinguiéndose con el actual sistema de museos de Castilla y León que articulaba una dependencia jerárquica entre sus componentes. En este caso, la red de centros museísticos lo que permite es una conexión mucho más igualitaria, más horizontal, respetando la autonomía y también la corresponsabilidad, siendo también equitativo el intercambio, yo creo, de beneficios. Formarán parte de la red de centros museísticos de Castilla y León, el Consejo de Museos de Castilla y León, los centros museísticos dependientes de la comunidad, los órganos, recursos y los servicios administrativos y técnicos de la comunidad autónoma encargados de la gestión y funciones en materia de centros museísticos, incluyéndose el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, los órganos, recursos y los servicios administrativos y técnicos de otra titularidad encargados de la gestión y funciones en materia de centros museísticos, cuya integración se acuerde con el arreglo del procedimiento que se establece, el sistema Tapuerca, cultura de la evolución, la colección de arte contemporáneo de Castilla y León y los centros museísticos autorizados de titularidad pública y privada. Se establece también la existencia de centros museísticos de cabecera, tanto territoriales como temáticas, con funciones de coordinación y asistencia técnica al resto de museos de la red. Se crea también un premio sobre la actividad museística de Castilla y León, teniendo en consideración la trayectoria profesional, los logros, los proyectos o aportaciones en esta materia. Y se crea un comité de adquisiciones en el seno de la Junta de Valoración y Adquisiciones de Bienes Culturales. En definitiva, una ley que, como decía antes, con grandes novedades en cuanto a la gestión, la planificación y también en cuanto a los fondos, una ley que tiene novedades, como decía, participada y que, además, lo que pretende fundamentalmente es cumplir los objetivos que he numerado antes y con importantes novedades, como las que he mencionado. Muchas gracias, consejera. Seguimos y seguimos dentro de la Consejería de Cultura y Turismo. Hay otro expediente. Es un expediente que tiene que ver con una serie de subvenciones. El importe de 95.000 euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y a la Universidad Pontificia de Salamanca para la celebración del trofeo Rector en su edición 2013. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. El primero, informarles que en la mañana de hoy hemos adoptado el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud de segregación que hicieron los municipios del condado de Treviño. Saben ustedes que la disposición transitoria tercera de nuestro vigente Estatuto de Autonomía recoge los pasos que deben dar los enclaves para segregarse de nuestra comunidad. El primer paso consiste en que lo soliciten los ayuntamientos. Eso se produjo en los plenos del día 13 y 21 de marzo pasado. Después se requiere un informe favorable de la Diputación Provincial. Eso hemos conocido en estos días, que el informe de la Diputación ha sido desfavorable. Yo creo que fue la semana pasada. No sé si todavía o no lo han llevado al pleno. El siguiente paso es un informe de la comunidad autónoma y ese es el que hemos aprobado hoy. Un informe favorable. El informe ha sido desfavorable. Y el informe se tiene que basar en vínculos históricos, económicos, sociales y culturales. Saben ustedes que en el año 98 hubo un intento similar. También el informe, lógicamente, fue desfavorable. Pero han pasado cosas importantes, además, desde el año 98. Tiene una nota muy extensa, pero yo se lo voy a resumir. ¿Qué cosas han pasado? Pues, mire, hemos modificado el Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía recoge en su artículo segundo, establece lo siguiente. El territorio de la comunidad de Castilla y León comprende el de los municipios integrados en las actuales provincias de Ávila, Burgos, León. Es decir, la segregación requeriría una reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, porque eso en el anterior Estatuto no se recogía así. El territorio comprende los municipios integrados en las actuales provincias en el momento de aprobarse el Estatuto. Y Treviño está integrado en la provincia de Burgos. Es una cosa importante. Otra cosa importante, decirles que, bueno, el Ayuntamiento de Treviño presentó una memoria, apoyando la petición de segregación, el de La Puebla no. Es una memoria realizada en 2003 por la Universidad del País Vasco. Y comentarles, por ejemplo, que otras cosas que han pasado, porque los dos alcaldes, que saben ustedes, que yo estuve reunido con ellos hace apenas siete días o diez días, no recuerdo bien, lo basaban todo en la prestación de servicios. Y, claro, le recordaba yo, y se lo recuerda el informe, que la ponencia del Senado, que estudió el tema, el asunto de los enclaves, piense que enclaves hay más de treinta o cuarenta en España, hubo una ponencia hace años en el Senado, concluyó diciendo que lo que tenían que hacer las comunidades autónomas era llegar a acuerdos de colaboración y de cooperación para prestar servicios adecuados. Esa fue la principal conclusión de la ponencia sobre enclaves que hubo en el Parlamento Nacional. Claro, yo le recordaba, y se lo recordamos en el informe, que nosotros hace apenas año y medio hemos llegado a un acuerdo, que no lo teníamos en el año 98, con él, el Gobierno vasco, para mejorar la prestación de servicios esenciales en Treviño y en los territorios limítrofes. Y no solo eso, sino que eso mismo no lo hacemos de forma excepcional con Treviño, lo hacemos con los territorios limítrofes, lo hemos hecho con todos los territorios limítrofes de Castilla y León. En la pasada legislatura, y están todos vigentes, llegamos a acuerdos con todas las comunidades autónomas que abrazan, que son limítrofes con Castilla y León. Y eso es bueno recordarlo. En cuanto a los aspectos históricos, yo sé que hay que basarlo en historia, en aspectos así lo recoge el Estatuto, históricos, sociales, culturales y económicos. En cuanto a los aspectos históricos, aparte de que se conoce que desde el siglo XI, en 1200, forma parte el condado de la Corona de Castilla y León, no hay que ir tan lejos. Hay que quedarse en la delimitación provincial de 1833, de Javier de Burgos, que desde ese momento el condado pertenece a la provincia de Burgos. En cuanto a los aspectos sociales, les he comentado los acuerdos de colaboración que hemos mantenido con todas las comunidades autónomas, incluida el País Vasco. En los aspectos culturales, el informe es muy amplio y tiene un anexo donde se recogen todas estas cuestiones de forma detallada. Pues en los aspectos culturales se deja claro, queda claro, queda patente, queda evidente, después de analizar diversos estudios de historiadores, que el idioma nace en el seno de su realidad geográfica y como tal es el vehículo de expresión del propio pueblo, nunca impuesto por Castilla y León, el castellano. Eso queda meridianamente y que la cultura de Treviño no es otra que la cultura de Castilla y León. Desde el punto de vista económico, por citarles, por darles alguna cifra, a pesar de los seis años de recesión y de crisis, para que se hagan una idea, las inversiones que se han realizado por parte de la Junta de Castilla y León ascienden casi a 55 millones de euros. Y aquí no están incluidas el mantenimiento de los servicios esenciales. Estamos hablando solo de inversiones. Les recuerdo que el centro de salud, el mantenimiento, las nóminas de los médicos, de las enfermeras, corren a cargo, como no puede ser de otra manera, de la Junta de Castilla y León, porque son del SACIL. Lo mismo pasa con servicios sociales y con educación. Esto supone, o esto equivale, estas inversiones, a 27.501 euros de gasto por cada habitante en el enclave. Además, se recuerda en el informe que en más de tres ocasiones todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, todos, hemos mostrado nuestro apoyo a que Treviño siga perteneciendo como pertenece a Castilla y León, este territorio de Castilla y nuestro rechazo todos los grupos parlamentarios a iniciativas en torno a la segregación del enclave del condado de Treviño. Esto se ha venido produciendo en los últimos años, por ejemplo, cuando se debatió en las Cortes el Plan Ibarreche, el Estatuto Político de Euskadi y en varias ocasiones más. Y eso lo recordamos en el informe. Con lo cual, a la vista de todas estas consideraciones, pues informamos desfavorablemente las solicitudes de segregación que hacen los municipios del condado de Treviño, el municipio de Treviño y el municipio de La Puebla. Era algo que ya se sabía porque se conocía, pero hoy hemos adoptado el acuerdo. El segundo expediente de la Consejería de la Presidencia son tres decretos que hemos aprobado en la mañana de hoy. Se lo hemos resumido en una nota de prensa, en un único, en unha única nota. Son tres decretos que tienen que ver con el juego privado en nuestra comunidad autónoma. Como saben, es una competencia estatutaria exclusiva, el juego, excepto la lotería y las apuestas del Estado. Así lo recoge el artículo 70 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y los objetivos que pretendemos con estas modificaciones o estos decretos que hemos aprobado es, en primer lugar, modernizar el proceso de puesta en marcha de estas empresas de juego que está el marcado en el proceso de modernizar la administración, es decir, simplificar los procedimientos y los trámites administrativos para la puesta en marcha de estas empresas que dedican al juego. Los decretos suponen una importante reducción de cargas administrativas para las empresas dedicadas al sector y del juego afectan al juego del bingo y al juego de casinos. Dos al juego de casinos, dos decretos y uno al juego de bingo. Recoge el decreto las novedades que han incorporado a estos juegos otras comunidades autónomas para que nuestras empresas sean competitivas, las empresas que están en Castilla y León. Le recuerdo que el juego contribuye al mantenimiento en Castilla y León de más de 3.000 empleos y que supone una recaudación para la Junta de más de 65 millones de euros. En cuanto a las novedades de los casinos, que son dos decretos que afectan a los casinos y uno al bingo, se modifican dos decretos de los casinos. Uno recoge lo que les decía la simplificación de la tramitación de algunos procedimientos sustituyendo la autorización administrativa por una simple comunicación previa, como ya se hace en otras empresas. Y el segundo es algo conocido y esperado y que ha sido objeto de diversas informaciones en los medios de Castilla y León. Se permite la modificación del emplazamiento del casino en el mismo o distinto municipio independientemente del volumen de población. Eso sí, dentro de la misma provincia donde están ubicados actualmente. Lógicamente, previo informe favorable del ayuntamiento donde se vaya a instalar, si es que cambia de municipio. Es algo que ya se está produciendo en otras comunidades autónomas. Yo recuerdo el casino de Zaragoza, estaba en la provincia de la capital, incluso recientemente conocíamos que el casino de Madrid, el casino de Torre Lodones, el gobierno de Madrid va a autorizar que tenga sedes en la capital, en Madrid capital. Y en cuanto al tema de bingos, bueno, también se regulan nuevos juegos en el casino que el póker, el póker de A5, son temas muy técnicos que no voy a entrar. Y en cuanto al tema de bingos, de nuevo se simplifican los procedimientos administrativos y se agiliza la tramitación y se reduce la documentación que deben aportar las empresas para poner en marcha este tipo de juegos, este tipo de empresas y se añaden nuevos tipos de juegos de bingo para hacerles más competitivos. no solo el bingo electrónico que saben ustedes que hemos sido pioneros y que todas las comunidades autónomas están llegando a acuerdos con nosotros para ponerlo en marcha, sino otras modalidades como el bingo bote acumulativo, el bingo simultáneo, el bingo 33, que son modalidades de bingo en las que no voy a entrar. Lógicamente tiene el visto bueno desde el Gobierno de la Nación que sabe que tiene que informar la Administración del Estado como de la Comisión de Juegos y Apuestas, etc. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, citarles un expediente, se trata de una subvención en el importe algo más de 2.300.000 euros para financiar las acciones de exportación de productos y servicios de empresas de nuestra comunidad autónoma, lógicamente, que AD Internacional ESCAL está desarrollando en el marco del tercer plan de internacionalización. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primer, perdón, un expediente, se trata de una subvención a la Universidad de Burgos por un importe que supera el millón 100.000 euros para el programa de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico 2013-2015. Hace unos días venía a otra universidad, ya saben que este programa beneficia a las cuatro universidades públicas. En sanidad, muy rápidamente, dos expedientes. Se trata el primero de una inversión que supera los 2.600.000 euros destinada a la contratación por un periodo de dos años del servicio de limpieza y mantenimiento del complejo asistencial de Soria. Y el segundo expediente es también una inversión, el importe de 1.700.000 euros para atender las necesidades de marcapasos y de desfibriladores de los servicios cardiológicos del complejo asistencial de Burgos y del complejo universitario de Salamanca. Y ya por último, un expediente de fomento de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que es una inversión de 764.000 euros, algo más de 764.000 euros para la licitación de la finalización del emisario de Laguna Duero, Puente Duero y Pinar Dantequera y su conexión a la EDAR, a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Valladolid. También les quería informar de tres cuestiones que tienen que ver con, por un lado, la presentación que hizo ayer el presidente del Gobierno sobre la reforma de las administraciones públicas. Otra cuestión tiene que ver con las becas y la postura que mantuvo y que mantiene el Gobierno de Castilla y León. Y otra cuestión tiene que ver con Garoña. Empezando por las relativas a la reforma de la administración pública, ayer, como saben, el presidente del Gobierno presentó la reforma, acudió por parte del Gobierno de Castilla y León la consejera de Hacienda. La reforma consta de 217 medidas, de las cuales 120 son recomendaciones a las comunidades autónomas. Nosotros, en este momento, sin conocer en detalle la reforma, conociendo lo que había presentado como el presidente del Gobierno, insisto, sin conocer en detalle, porque en este momento se está celebrando un seminario presidido por la vicepresidenta del Gobierno de España, al que acuden la viceconsejera de Función Pública y la viceconsejera de la Presidencia, donde, un seminario que va a durar dos horas y media, donde van a profundizar en la reforma, sin conocer el detalle, sin conocer la letra pequeña, nosotros valoramos positivamente, porque estamos de acuerdo en que la Administración Pública se tiene que modernizar, porque estamos de acuerdo que la Administración Pública tiene que ser cada día más transparente, que tiene que ser ágil y que tiene que ser austera. Es algo que venimos aplicando estas medidas, estos criterios, desde hace años en la Administración de la Comunidad Autónoma, que viene aplicando el Gobierno de Castilla y León, que sea ágil, que sea austera, que sea eficaz y que sea transparente. Por eso, lógicamente, valoramos positivamente los planteamientos que hizo ayer el presidente del Gobierno de España. Y, además, tiene que ser transparente, tiene que ser ágil, tiene que ser austera, tiene que ser moderna, pero, sobre todo, tiene que estar libre de solapamientos y de duplicidades y de gastos innecesarios. Eso es fundamental. También, en esa línea de trabajo, estamos, desde hace tiempo, trabajando o siguiendo esa línea el Gobierno de Castilla y León. Porque, todo esto es para que la Administración Pública esté volcado en los ciudadanos y en las empresas. El objetivo de la Administración Pública que cumpla estos criterios, pero lo más importante, ¿para qué? Para volcarse en los ciudadanos y en las empresas. Vamos a ver cómo vamos conociendo con más detalle la reforma. Hoy, el seminario, mañana, lógicamente, el Gobierno ha quedado en que va a aprobar el informe que lo han hecho. Pero, por ahora, vemos como positivo las líneas, las grandes líneas, los grandes trazos que estamos conociendo de la reforma. Y lo vemos como positivo porque son líneas de trabajo en las que el Gobierno de Castilla y León viene profundizando desde hace tiempo. En cuanto al asunto de las becas, saben ustedes que ayer hubo una reunión de los consejeros de Educación con el Ministro de Educación con el Ministro Ver y desde primera hora de la mañana la posición de la Junta de Castilla y León a través del consejero de Educación de Juan José Mateo fue clara. No nos gustaba el planteamiento que hacía el Ministro Ver en su real decreto sobre becas. Fue muy clara. Enseguida, el consejero de Educación se posicionó a favor de la equidad. Es decir, saben ustedes que en el borrador del Real Decreto lo que se pretendía era aquellos alumnos que no alcanzasen una nota seis y medio, seis, que no podrían optar a becas. Nosotros entendemos que, por encima de todo, frente a la calificación está la equidad. y, además, todos los expertos coinciden que es verdad que los profesores, los docentes, son muy cuidadosos a la hora de valorar entre un cuatro y un cinco, entre un suspenso y un aprobado. Y también es verdad que son muy cuidadosos a la hora de valorar a partir, pero hay estudios sobre esto, hay estudios hechos a partir del siete, de notable a sobresaliente o a matrícula. Pero todos coinciden que en la bolsa que hay entre el cinco y el seis y medio que es mucho menos específica. Entonces, nosotros defendemos y así lo trasladó Mateos, perdón, el consejero Juan José Mateos que, por encima de todo, y más en estos momentos, antes que de primar la calificación se tiene que primar la equidad. Y afortunadamente, el ministro tomó nota y ha quedado en que revisará el proyecto de Real Decreto. Y por último, la otra cuestión que les quería comentar tampoco es nueva, tiene que ver con Garoña. Ya sabemos todos que quedan diecisiete días, es decir, que la situación se está complicando o está complicada, bueno, nunca ha dejado de estar complicada y que el tiempo se agota. Por eso, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que somos optimistas por naturaleza, que mientras haya vida hay esperanza y nosotros estamos convencidos de que todos los pasos que se han dado hasta ahora no hay ninguno que sea irreversible, que aunque quedan diecisiete días no hay ningún paso que sea irreversible. Por eso, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos, a la empresa y al ministerio, a todos. Yo creo que hay que mantener el optimismo que siempre hemos mantenido, por eso que les digo que no hay ningún paso irreversible y queremos dejar claro que a nosotros, al gobierno de Castilla y León no nos mueve para nada la cuenta de resultados de la empresa, no nos mueve para nada una defensa a ultranza de la energía nuclear, nos mueve que siempre que esa central como cualquier central de energía nuclear sea segura y todavía nadie ha dicho que no sea segura, nos mueve por encima de todo los mil trabajos que dependen de Garoña. Eso lo comentaba el otro día y se lo vuelvo a comentar hoy. Una vez que se sabe que es segura por encima de todo y no se trata de una defensa a ultranza de la energía nuclear, no se trata de ese debate ideológico, ni mucho menos de la cuenta de resultados de la empresa. Estamos hablando de mil empleos que son los que están en juego. Por eso seguimos sin entender como cada vez que hay un vaivén en este asunto algunos lo celebran. Yo nunca celebraría que se perdiesen mil empleos, ni ahora ni nunca. Yo no entiendo cómo algunos grupos políticos pueden celebrar cada vez que hay un vaivén en torno al cierre de Garoña. Vamos a esperar y vamos a ser de nuevo prudentes y optimistas. ¡Gracias!